Hola, ¿qué tal? Apreciables maestras y maestros de educación básica, reciban un fraternal saludo de sus amigos de CODEF, Asociación Civil Sin Fines de Lucro. Ya presentamos la propuesta de formato de educación a distancia para este ciclo escolar 2020-2021 de la estrategia de educación a distancia Aprende en Casa 2. Ya presentamos a preescolar, ahora vamos con primaria y bueno también en el turno vamos a cambiar acá, matutino y no vamos a llenar todo esto por motivos de que ya realizamos algunos ejemplos. Solamente comentarles que viene la fecha, el contenido, el campo o asignatura o bien el área, el medio de comunicación y recurso digital, por ejemplo, perifoneo, estación de radio, programa de televisión, Whatsapp, Zoom, Clarum, Edmodo, Youtube y programación Aprende en Casa 2. Una descripción concreta y breve de la actividad que van a realizar y un producto, así como la evaluación donde mencionará que se va a valorar y bueno vamos a presentar también las fichas o bien los planes de aprendizaje en casa de la guía para la fase compensatoria del ciclo escolar 2020-2021 para primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Si ustedes pueden observar, viene un directorio de las personas que lo elaboran, también viene un índice, viene el mensaje del secretario de educación en el estado de, donde sea no importa, lo más importante es que rescate elementos principales para trabajar bajo la metodología de educación a distancia. En este caso es del estado de Puebla, pero puede ser cualquier otro estado y si se adapta a las necesidades del magisterio, por supuesto que es pertinente. Aquí presentan, muy bien por la dirección de primarias, un número de sesión, el tema, el propósito o bien intención pedagógica, las sugerencias del día, las sugerencias también en tiempos, las sugerencias de evaluación y demás apartados que ustedes pueden consultar más a detalle. Revisen el ejemplo de preescolar, en ese nos tardamos un poco más, pero para efectos de calidad y para efectos de que ustedes buscan material, el día de hoy vamos a presentarles material para primarias. Ahí está la sugerencia para la pausa activa, para educación socioemocional y la fecha de la actividad, que bueno, el día 10 y 11 de agosto ellos presentaron estas actividades, para la sesión 2 y demás. Ahí está para primer grado de primaria, también viene para segundo grado de educación primaria y bien, ahí están los elementos que ustedes pueden utilizar. Acá por ejemplo, pueden copiar y pegar la intención pedagógica en la descripción concreta y breve de la actividad a realizar, ya lo comentamos en el video anterior. Y también el contenido, plasmarlo directamente desde la agenda. Ahí viene una agenda, por ejemplo, de trabajo. Ahí está la agenda de trabajo, más adelante. Ahí está. Y por supuesto que ustedes van a valorar si el trabajo mediante proyectos, bajo la metodología de aprendizaje situado, es pertinente. Ahí viene el diagnóstico y ahí vienen demás elementos. Ok, segundo, tercer grado de primaria, lo mismo. En este momento no me voy a detener en cada uno de los apartados, pero sí comentarles que cada libro digital tiene 60 páginas aproximadamente, como ustedes pueden visualizar. Además de que está muy bien realizado. Ok. Felicidades a la dirección de primarias y también a todos sus ATPs y autoridades estatales y algunos colaboradores federales que participaron. Ahí está la guía también para cuarto, para que ustedes la puedan descargar. Igual, tiene los mismos elementos, un directorio, un índice, un mensaje, la introducción, la metodología y por supuesto la agenda de trabajo, el propósito general del curso y las sesiones. Vámonos a la última para que ustedes puedan observar que son bastantes materiales. Ahí está. Y que lo mejor es que se pueden dirigir a estudiantes de educación básica. Ahí están todos los materiales. Para quinto, igual, la guía para la fase compensatoria de este ciclo escolar. Vamos a ampliarla. Ok. Y nos vamos a ir solamente a una sesión para que ustedes la puedan visualizar y se puedan percatar de que tiene los elementos y los criterios mínimos que estipula la Secretaría de Educación Pública. Como un propósito, un tema, las sugerencias del día, los tiempos, la evaluación diagnóstica. Qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar, las sugerencias de pausas activas, los enlaces, así en cada sesión, para que ustedes lo puedan utilizar. Y por último, la guía para la fase compensatoria de sexto grado de educación primaria. Viene de la misma forma, motivo por el cual no me voy a detener. Nos vamos ahora al formato. Recordar que este formato es una propuesta y solo integra todo lo relacionado a la actividad de clase por día. El control de evaluación por niña, niño, adolescente y joven se puede realizar en otro formato. Y este formato será parte muy importante de tu portafolio digital. Consideramos que es un formato muy concreto, muy específico. Lo consideramos oportuno, pero por supuesto que tú tienes mejores propuestas, mejores opciones. Tú eres el especialista. No nos despedimos. Seguimos presentes con las frases que nos caracterizan como canal. Fraternidad, igualdad, justicia, ciencia y virtud al servicio de los mexicanos. Hasta pronto, maestras y maestros de educación básica. Y también felicidades a los que recién ingresan al Servicio Educativo Mexicano.